Tenemos una muy mala noticia, acaba de fallecer, se me cayó el mundo encima. ¿Qué te puedo decir? Desgraciadamente está en las manos de Dios. Estoy más convencida que nunca, que afortunadamente primero que nada somos espíritu más que materia. En la madrugada de este 22 de marzo, se dio a conocer que la experimentada y multifacética actriz mexicana Rebecca Jones, perdió la vida a sus 65 años de edad. Aunque no se han revelado las causas exactas de su partida, se sabe que había experimentado altibajos en su salud, debido a una enfermedad terminal en los ovarios que tuvo hace unos años. En los próximos días, se llevarán a cabo despedidas para honrar su memoria, tal como fue su deseo. ¿Has llorado por Rebecca? Claro, por supuesto. Su partida es una gran pérdida para el mundo del espectáculo y su legado artístico. Luego, Rebecca Jones ha causado conmoción y es conmovedor ver cómo la gente la recuerda y le rinde homenaje en las redes sociales. Tanto así que las redes de inmediato se inundaron de fotografías de la actriz, recuerdos vividos a su lado, anécdotas de sus trabajos artísticos y palabras de aliento para su familia y seres cercanos. La triste noticia fue dada a través de prensa Dana, agencia que representaba a la artista conocida por su trabajo en telenovelas como cuna de lobos. Además, la manager y amiga de Rebecca comentó que la partida de la actriz fue en su casa y que estuvo todo instante acompañada por sus seres queridos, que se fue en paz y con un profundo agradecimiento hacia su público para el que trabajó toda su vida. Por otra parte, fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien informó cómo se enteró Alejandro Camacho con horas de antelación de su partida de Este Mundo su expareja. El periodista indicó que Alejandro como su hijo Maximiliano estaban des***** y que el actor y expareja de la actriz pues recibió la noticia de que no pasaría la noche. Camacho estaba sumamente triste y llegó a casa de Rebecca a despedirla. Alejandro Camacho, quien recientemente había expresado su preocupación por la salud de la actriz en una entrevista en YouTube, en el programa de la periodista Matilde Obregón. Camacho reveló que se encontraba consternado por la situación y que había llorado por mujeres en el pasado. Cuando le preguntaron si había derramado lágrimas por Jones, confirmó que si lo había hecho y agregó que a pesar de los años que habían pasado desde su separación, el cariño hacia ella seguía intacto. Además Camacho y Jones estuvieron casados durante 26 años y tuvieron un hijo junto. Aunque su matrimonio terminó, Camacho enfatizó que el amor no acaba y que se transforma con el tiempo. La pérdida de Rebecca Jones es una gran pérdida para el mundo del espectáculo y deja un legado importante en la industria de la televisión mexicana. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.